Y ahora tiene la palabra mi querido amigo y compañero don Domingo Bello Janeiro, pero que hay que decir Janeiro porque él es gallego. Don Domingo Bello, que nos va a hablar sobre los avatares del tema que estamos considerando en Galicia. Tienes la palabra, con libertad temporal para hacer lo que quieras. Muchas gracias. Y yo también, al margen de formalismos protocolarios, quiero comenzar agradeciendo al Instituto y al director de estas jornadas, así como a los coordinadores, todas las amabilidades y atenciones y el magnífico diseño del programa de las jornadas y desde luego la hospitalidad de esta sede tan agradable y que hace que uno se sienta realmente muy bien atendido. Por tanto, creo que el acierto del diseño del programa se ha completado hoy con la intervención a primera hora del director, haciendo que sea un justo homenaje a la memoria de Adolfo Suárez y en reconocimiento también a lo que aparece en la lápida de Suárez de la concordia, de la búsqueda de acuerdos. Y yo creo que, Carlos, me permitirás que te haga una pequeña mención a ti en concreto y a los textos magníficos que has escrito sobre el 149.18 y que constantemente se está aquí vulnerando una ponencia tras otra y las que quedan. Porque es cierto que yo recomiendo, por si a alguien todavía le quedan dudas, leer el artículo y leer lo que ha escrito y lo que sigue escribiendo Carlos sobre el 149.18, que sigue insistiendo en que la competencia exclusiva del Estado sobre la legislación civil y que las comunidades autónomas tienen competencia para conservar, modificar y desarrollar el derecho civil foral allí donde exista. Como ya sé que total el profesor de Verda va a intervenir en cualquier caso, ya lo menciono, allí donde exista la entrada en vigor de la Constitución. Ya me dirá cuándo existía en Valencia. Y entonces, es decir, que sirve en homenaje a Suárez, ahí en 1978 se discutió, y está en el libro ese que escribiste, coordinado por Alzaga, yo creo que ya está jubilado, pero era catedrático de la UNED, se discutió si la competencia en materia de derecho civil era de todas las comunidades autónomas o era solo del Estado, y al final se introdujo esta fórmula intermedia, que como bien gallego sé hasta interpretar, es decir, que depende si había derecho foral y si esta cuestión de la custodia compartida es derecho foral o no. Y allí de presiones, Carlos, tenemos ya, como he añadido aquí ahora, la semana pasada venía otra más en un periódico de Galicia, lo cual es absolutamente falso, de toda falsedad, y yo soy el coordinador de la ponencia y no tengo ni idea ni del texto este que dicen, que ya se va a reactivar. Entonces, cada dos por tres aparece esta opción que nosotros nos lo contemplamos. Yo en el texto escrito lo he expuesto, en 1999 hay una comisión superior como órgano consultivo de la Junta de Galicia, yo formo parte de la misma, se hizo en la anterior legislatura una ponencia específica sobre custodia compartida, sobre el cambio en el régimen de separación de bienes sustituyendo al de Sociedad Gananciales y sobre un problema que al final lo diré, que nos suscita una gran controversia, litigiosidad e inseguridad jurídica en Galicia. Yo le he mandado los materiales, lo digo, yo estoy a vuestra disfunción, pero los tiene Carlos de los autos del Tribunal Superior de Justicia. Ahí ya están, bueno, y los argumentos del Parlamento de Galicia. Porque allí nos planteábamos hacer también, como otras comunidades autónomas, una ley propia de custodia compartida, entonces vendría aquí y expondría, como mis predecesores brillantemente que lo han hecho en el uso de la palabra y los que sigan, pues lo que en Galicia se entiende como cuestiones centrales de la custodia compartida, introducir en la ley de derecho civil de Galicia, la ley de derecho civil de Galicia, parte de la compilación, voy a dar, ya que estamos aquí en confianza, el año en que nací yo, en 1963, se aprobó la ley de la compilación de derecho civil de Galicia por una razón, que lo dice muy bien Castán, porque en 1889 el ministro de Justicia era gallego. Y entonces Galicia en realidad es territorio foral por imperativo legal, dice Castán. Y entonces se podía introducir en la ley de gallega de derecho civil, pues también la custodia compartida. En total, fijaros, con base en la compilación del 63, en 1995 se hizo una ley de ciento y pico artículos, en que yo también participé, y se ha desgraciado en el Parlamento, pero eso no es culpa mía, con ciento y pico artículos, introduciendo algunas novedades, pero sobre todo con instituciones totalmente ya en desuso, como la compañía familiar gallega, etcétera. Y en el 2006 se duplicaron, son más de 300 artículos. Pues ahora podíamos hacer en otra reforma, introducir, pues, custodia compartida y otras más. Y una normativa propia de parejas de hecho, etcétera, y, pues, triplicar los artículos. Y así quedaría todo el mundo, sobre todo, y perdón si hay muchos nacionalistas aquí, los muy nacionalistas, pues, mucho más satisfechos, porque eso ya es la esencia de nuestro autogobierno, pervertiendo, además, el origen del derecho civil propio o foral de cada comunidad. O, que era lo que yo propuse, pues, por ejemplo, con el País Vasco, instar desde el Parlamento gallego, como se hizo en el Parlamento Vasco, al gobierno del Estado a modificar el Código Civil, ¿de acuerdo? Pero, como incluso había hecho en la anterior legislatura, en el Senado, el Partido Popular, pues, a la custodia compartida como modelo preferente, siguiendo la estela de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando considera que no es necesario que el informe del fiscal sea favorable, etcétera. Porque, cuidado también, debemos de ofrecer a los ciudadanos, porque esto es un problema que afecta a, yo creo, a toda España, o a muchas familias en toda España, ofrecerles modelos jurídicos con cierta seguridad. Porque en Galicia tenemos un grave problema, que de momento en otras comunidades autónomas no existe, que muy brevemente describo, y es que en el 2006, cuando se modificó la ley, se aprobó la ley vigente del derecho civil de Galicia, el Parlamento Gallego, además, por unanimidad y en el Pleno, decidió aprovechar que se estaba modificando la ley de derecho civil de Galicia y, pensando que eran los más paralelistas de toda España, y para que no haya discusión por unanimidad de todos los grupos, se introdujo una disposición adicional para equiparar todo lo que se decía del régimen matrimonial, como el Instituto es de Derecho de Familia y del Desarrollo, y equiparar las parejas, de hecho, con independencia de la orientación sexual, por supuesto. Siempre que tengan hijos en común o que convivan con solo un año. Entonces, yo cuando salieron, a los todos, a los del Bloque Nacionalista, a los del Partido Popular y a los del Partido Socialista, no ha pasado en ninguna parte del mundo. En ninguna parte. Es decir, es una equiparación por ley al régimen de gananciales, a las parejas, de hecho, con solo convivir un año. Había parejas, de hecho, allí, además, de enorme relevancia de todo tipo, sobre todo económica, que eran parejas, de hecho, y que, de repente, la única opción que se me ocurría era que fueran a un notario a decir que ellos no querían, que convivían, pero que no querían que se les aplicara el régimen de gananciales. Y claro, me decían, hombre, esto no me va a favorecer mucho la convivencia. Y antes de un año, fijaros, si la presión era enorme, antes de un año, se hizo una ley para modificar la disposición adicional tercera y decir que, perdón, se equipara si tienen hijos en común o conviven y manifiestan su voluntad de equipararse al régimen de gananciales mediante una inscripción en el registro de parejas, de hecho. Por tanto, el requisito de la voluntad. Y, además, que también lo advertí yo, con varios artículos, que es lo único que atienden del periódico, como no introducían ningún requisito, decía, oiga, es que hay unas restricciones elementales para el matrimonio en el Código Civil porque la equiparación absoluta permitía uniones incestuosas, bigamias o uniones de adolescentes de menores de edad. Y entonces, en la ley del 2007, se dice, bueno, cuidado, y parejas, de hecho, siempre que sean mayores de edad, no sean parientes, no sean más de dos, etcétera. Bueno, es así, ¿eh? Es decir, bien, entonces, lo que sucede es que cada vez que llega un caso, bien, todo de maravillas, somos progresistas, no hay una ley de parejas de hecho, pero hay una equiparación, pero claro, que a partir de ahí, nadie recurrió. El gobierno no recurre, ni ninguno de los legitimados para recurrir en el Tribunal Constitucional, pero lo que sucedió es que llega el primer caso al Tribunal Superior de Justicia de Galicia y plantea en la misma línea que el gobierno plantea el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Valencia y en la misma línea que se planteó contra el libro primero del Código Civil de Cataluña, que todavía hay que decirlo, que fue retirado inmediatamente cuando hubo un cambio de gobierno, como son todos, y da igual, en Valencia goberna el Partido Popular y cuando se aprobó la ley del 2006 el gobierno del Partido Socialista y del Bloco Nacionalista se aprueba por unanimidad del Parlamento, pero el gobierno socialista plantea recurso contra la ley gallega en adopción y autotutela, que sin embargo no lo hace en Cataluña, etcétera. O sea, que ya veis la seguridad jurídica. Bueno, pues en Galicia merece la pena detenerse en la cuestión de inconstitucionalidad que el Tribunal Superior de Justicia plantea cada vez que le llega un asunto sobre las parejas, de hecho. y dice, mire, es que esto no tiene nada que ver con el derecho civil foral de Galicia, no tiene ningún antecedente, lo único que hay en Galicia es una remisión al Código Civil y al régimen de gananciales. El Tribunal Constitucional reiteradamente ha dicho que incluso ha anulogado artículos del Estatuto de Consumidor desde 1992, ha dicho que es una mala técnica legislativa copiar artículos del Estado en la comunidad autónoma y con base en ello después pretender desarrollarlos. Entonces, se dice que, además, en cualquier caso es competencia exclusiva del Estado el último inciso del artículo 149.1.8, las materias relativas a las formas del matrimonio y a la ordenación de registros e instrumentos públicos. Y, por tanto, se suspende la aplicación de esta disposición ustedes pareja de hecho. Ahora que tienen problemas, por ejemplo, de sucesiones o problemas de liquidación del régimen, no le vamos a aplicar esa equiparación hasta que decida el Tribunal Constitucional sobre la acomodación al artículo 149.1.8 de la normativa gallega al equiparar el régimen de las anonciales al de las parejas. De hecho, bueno, pues este razonamiento es el que yo insistentemente en la comisión desde que se creó en 1999 e incluso antes y en las jornadas algunas a las que he ido, incluso en Galicia, sobre de la asociación de custodia compartida donde hay también un especial empeño en que se instale en Galicia un régimen y ahora, la semana pasada, aparecía junto con otra novedad y es sustituir el régimen de gananciales por el de separación de bienes porque, bueno, pues eso incluso facilita la liquidación. Bueno, en los semidas cuentas, mi conclusión es que esta es una materia de acuerdo con la constitución del Estado que yo estoy de acuerdo en la custodia compartida preferente o podemos debatirlo pero no es una cuestión que sea competencia de las comunidades autónomas y al margen del recurso de inconstitucionalidad porque la mayor parte de la normativa tan brillantemente expuesta por quien me precedió en el uso de la palabra en Cataluña es contraria a la competencia autonómica establecida en la constitución y conserva su vigencia todo hay que decirlo Carlos precisamente por la pasividad de los legitimados activamente para interponer recursos de inconstitucionalidad y también porque en Cataluña y en otras comunidades autónomas de momento no ha habido ningún juez ni el tribunal superior que se haya atrevido o que se haya meditado plantear cuestión de inconstitucionalidad yo creo que estaréis de acuerdo es decir no es una cuestión política es una cuestión técnico-jurídica la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el tribunal superior de justicia de Galicia es realmente pues la aplicación de lo que había adelantado yo creo en el 81 ¿no? No, no, no yo escribí el libro en el 79 pues el 79 pero el de los comentarios de Alzaga es un posterior pero ya los había adelantado tú en el 79 y lo has venido si no has cambiado de esa ni de sexo pasa que me he disfrazado me he disfrazado no ha cambiado de chaqueta ni de orientación sexual ni casi ni de coche casi ni de coche y aunque es tan joven tiene hijos ya de 30 años esto es para para que vayan pensando en la edad que tienes entonces lo que quiere decir que yo creo que desde el estudio y del desarrollo y el análisis sereno del derecho de familia y también desde la perspectiva del legislador se deben de ofrecer soluciones a los ciudadanos con una mínima garantía de seguridad jurídica porque imaginaros la cara que se le pone a las parejas de hecho de Galicia merece la pena leer algunos de los de los autos se han repetido muchos es decir algunos son dramáticos es decir de gente que pues que no se podía casar por distintas circunstancias que pensaron que una ley aprobada por unanimidad por el parlamento en dos ocasiones les ofrecía cobertura jurídica van a un pleito en el jugador de primera instancia a la audiencia y cuando llega al tribunal superior le dicen miren no se lo vamos a resolver hasta que resuelva el tribunal constitucional pues con ese tema doy pie a que concluyamos la jornada y que mañana sea el debate en que no voy a estar yo pero no porque quiera no porque quiera erudirnos sino porque me tengo que ir al otro extremo de España pero para que cualquier pregunta se le hagan al profesor la sala que para eso es el presidente y maestro de todos nosotros y a quien le agradezco una vez más que me haya invitado y que me haya permitido compartir estas reflexiones con vosotros que la tenéis por escrito ha olvidado contar una vieja anécdota pero la voy a contar yo aunque sea medio en español medio en gallego medio en castellano en gallego en honor además a un viejo amigo nuestro que ha fallecido hace doce días que cuando estábamos juntos y en el momento temporal de la anécdota que fue en 1990 era decano del colegio de abogados por segundo mandato consecutivo de Santiago de Compostela mi querido amigo Javier Álvarez Santulla o nuestro querido amigo y de también de mi mujer aquí presente se celebra en en 1991 me parece o algo así en el centro de Pontevedra un centro magnífico también que tiene la UNED en Pontevedra que por cierto se montó se construyó en Montepurreiro cuando el hoy presidente del gobierno era presidente de la diputación de Pontevedra don Mariano Rajoy y bueno Pontevedra es mucho menos divertida que Santiago con lo cual a mí me plantean que vaya a abrir la jornada como yo le decía como yo le decía a queridos compañeros nuestros hombre un centralista y yo que soy jacobino y me lleváis allí a pegarme torta y a darme aguantada porque se trata de hablar de la ley de 1990 de la el nuevo derecho civil de Galicia pero lo cierto bueno pues yo atoré como pude como casi siempre y después pues ciertamente nos fuimos a inflarnos de copas a la noche con postelana a buscar a buscar gente joven reírnos y tal los tres los tres y a la una y media de la mañana o dos menos cuarto estábamos los tres tomando en un sitio muy animado y tal pero los tres juntitos yo no me acuerdo de la de la de la no sé qué pasó os juro que todo lo que estoy contando es real como la vida estábamos allí los tres Javier tomando whisky nosotros chintón y me parece o tú habías tomado también un mojito y tal y en esta llega un ticio un ticio gallego oscuro chiquitito renegrío muy renegrío y de pronto asalta al decano del colegio de abogados que hoy ya hace el pobre mío pero que era un tiarrón además fuerte muy animado con un bozarrón y además un cuello tenía un cuello casi de loro porque miraba tenía una fortaleza en los ocho yoideos y en el esternocleo y mastoideos y tal y de pronto llega un ticio por atrás lo asalta y le dice Xavier que estáis hablando aquí del direito gallego que tenemos que hacer unas jornadas sobre los muños cerdeiros total que yo que no sé mucho gallego pero de ciertos contactos pues algo adquirido se trataba de que había que hacer unas jornadas sobre los molinos de herederos es decir una fórmula especial de copropiedad similar a la cooperativa que había en ciertas zonas de Galicia donde una serie de molinos que estaban naturalmente situados en una colina para coger el viento preponderante de cada de cada colina pues servían para moler el grano de todos los demás y después llevárselo a los a los a los a los a los a los a secar y entonces vuelve la cabeza como os digo con un cuello poderoso Javier Santullano y dice oye que el colegio de abogados no está para coñas bueno pues yo seguí investigando sobre el tema y aquí hay personas que no pueden contradecir si si la la verdad no dijera es decir que en Galicia en términos materiales lo que es la construcción clásica como molinos de piedra mantenidos en la en la colina por desgracia no queda ni uno o sea no quedan ni restos de los molinos derdeiros pero os voy a decir una cosa que es más divertida y alguna vez que vayáis a Galicia la podéis comprobar la la Junta de Galicia organiza una visita a los molinos derdeiros porque como está en la ley hace sobre todo para 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 el inserso organiza mira como se ríe organiza visita a los molinos derdeiros que están justamente un kilómetro y medio más allá de la frontera con Portugal en un monte y así los gallegos pueden ver sus molinos de herdeiros comprenderéis que no es serio no pero si no me acordaba de la pero esto todavía mucho peor porque cuando se intentó racionalizar la normativa y alguno por ejemplo García Caridad que el presidente de la academia que el otro día estuvimos con él insiste que no y digo mira los muños de herdeiros efectivamente no queda ninguno no tiene sentido porque en esos molinos de los herederos de bueno había una normativa bastante bastante pormenorizada y entonces digo pero esto es mejor ya sacarlo porque no es muy importante porque son los antecedentes de la multipropiedad porque es aprovechamientos de turnos por horas y así bueno pues vale bien lo dejamos ahí entonces la compañía familiar gallega la compañía familiar gallega no me dirías tú que eso sí que ya no existe ninguna la compañía familiar gallega es una compañía en que se casa los jóvenes de la familia y entonces el el petrucio todo es así mitológico los incorpora entonces se tienen que casar para casa o sea imaginaros hoy un instituto como este de desarrollo del derecho a familia a ver si me encontráis un solo caso no sé que alguien se casa para casa o sea cada uno se casa o no se casa como quiera pero no para casa entonces bueno insisto no 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 sí que hay entonces que tú en el rural sí que existe y tal hasta le fui con un texto de un notario antiguo se llamaba Moure Marinho que decía que en todas sus salidas profesionales incluso en noites medonientas nunca se encontró ni con la compañía familiar gallega ni con la santa compañía pero bueno pero ahí siguen son trescientos y pico artículos vamos a ver tenemos aparte de que ahora abramos el debate general tenemos entre las aportaciones o comunicaciones presentadas a la jornada van a intervenir solo tres personas domingo va ah que tienes descargando el teléfono tres personas que voy a pedirles por favor que por el orden que a ellos les parezca eh oportuno pues se acerquen a la a esta mesa o a esa donde quieran María Pilar Lorente por favor Javier Martínez Calvo ¿no? ¿no está? Javier Martínez Calvo y María Pilar Lorente si pues como queráis porque Alejandro Bordanava lo va a hacer mañana ¿verdad? ¿de acuerdo? sí pues donde quieras si quieres vente aquí al lado nuestro no hay ningún problema perfecto un abrazo desde Calatayud chao este es el único que corre que está para dormir que lo fotocopien los demás lo corre prisa él ha mierto un poco él él ha mierto un poco cuando cuando quiera puede puede comenzar pues buenas tardes a todos los asistentes les voy a hablar brevemente sobre la posibilidad de un cambio del régimen de guarda y custodia en unos partos o reloj prematrimonial en primer lugar voy a delimitar lo que disculpe así me oye mejor vale pues como les comentaba en primer lugar voy a determinar lo que debemos entender por un acuerdo prematrimonial ya que su definición como todo acuerdo alcanzado por los cónyuges antes de celebrar matrimonio podría quedarse corta ya que si bien la línea divisoria entre esta y otras figuras es ciertamente tenue no nos permitiría diferenciarlo de ellas por ello considero que debe definirse como un negocio jurídico en virtud del cual los futuros cónyuges preven convencionalmente y con anterioridad a la celebración del matrimonio determinados efectos o consecuencias de una eventual ruptura del matrimonio por separación o divorcio o incluso declaración de nulidad del mismo la principal diferencia con el convenio regulador estriba en que mientras este se adopta una vez que ha surgido la crisis matrimonial los acuerdos prematrimoniales como su nombre indica se adoptan antes de celebrar siquiera el matrimonio y por tanto cuando dicha crisis no puede ni siquiera preverse ello no impide no obstante que los acuerdos prematrimoniales puedan ser utilizados como convenio regulador una vez llegado el divorcio o la separación si así lo han dispuesto las partes otra diferencia entre ambas figuras es que mientras el convenio regulador debe contar con aprobación judicial para poder desplegar sus efectos los acuerdos prematrimoniales que nos ocupan suelen tener normalmente un carácter privado ello sin perjuicio de que ciertamente sería conveniente que dichos acuerdos fueran homologados judicialmente y muy especialmente cuando se refieran a los hijos menores respecto a la diferencia con las capitulaciones matrimoniales es que aun cuando estas pueden recoger cualquier estipulación por razón del matrimonio como faculta el artículo 1325 de nuestro código civil su contenido suele ser básicamente patrimonial y además muy raramente preverán los efectos de una eventual ruptura del matrimonio no obstante nada impide incluir estos acuerdos prematrimoniales dentro de las propias capitulaciones como en ocasiones ha ocurrido en la práctica los pactos pronunciales son una novedosa figura dentro de nuestro derecho de familia y esto hace que carezcan de un marco jurídico específico no obstante que nuestro código civil no los recoja expresamente no significa que no quepan en él y tanto jurisprudencia como doctrina se han mostrado mayoritariamente en favor de su admisibilidad para ello se vienen reconduciendo a las normas previstas con carácter general en sede de contratos para determinar las condiciones de validez y eficacia de los mismos semejante es la situación en nuestros derechos autonómicos en los que a excepción de Cataluña que si lo recoge expresamente en el artículo 231-20 del libro segundo del código civil de Cataluña en el resto de ordenamientos autonómicos solo encontramos breves referencias que con ciertos matices si podrían extrapolarse a los acuerdos que nos ocupan quiero hacer una breve mención al derecho a la agonés por razón del lugar en el que nos encontramos y es que aunque la normativa aragonesa no prevé como sabemos específicamente este tipo de acuerdos sí que es cierto que rige el principio estando un escarte que si lo unimos a lo previsto en algunas normas de derecho aragones sin duda ampararía la validez de estos acuerdos así por ejemplo con el artículo 195 del código foral de Aragón que por razones de tiempo no voy a exponer aquí este es también el caso del derecho navarro en el que rige el principio paramiento fueroviense y de acuerdo al cual la voluntad de los particulares prima sobre el resto de normas del ordenamiento jurídico obviamente siempre que no supere determinados límites centrándonos ya en aquellos acuerdos que se refieren a los hijos menores debemos tener en cuenta que se trata de una materia especialmente sensible ya que si cualquier acuerdo que se adopte por los cónyuges tendrá como límite principal el respeto al interés del menor con mayor medida habrá que adoptar todas las cautelas cuando el objeto de dichos acuerdos sean precisamente los hijos menores además habrá que jugar con los límites impuestos por las normas imperativas y de acuerdo a las cuales cabe excluir ya de antemano algunos acuerdos como por ejemplo aquellos por los que uno o ambos progenitores renunciaran a la titularidad de la patria potestad cuestión bien distinta es a mi juicio cuando lo que se prevé es el régimen de guarda y custodia que regirá sobre los menores una vez roto el matrimonio bien por separación divorcio o nulidad en cuyo caso no habría habido matrimonio para dilucidar su validez debemos partir de la facultad que otorga al artículo 156 de nuestro código a ambos progenitores como titulares de la patria potestad para decidir conjuntamente sobre aquellos aspectos que afecten a sus hijos y por tanto considero que estos gozarían en principio de total libertad para acordar lo que estimen pertinente y no habría problema y debería darse legitimidad absoluta a un acuerdo por el que se adoptara anticipadamente el régimen de guarda y custodia sobre estos también cabría pensar en un acuerdo por el que los progenitores pactaran sobre el cumplimiento de la obligación de alimentos respecto a sus hijos por parte del no custodio o incluso en un régimen de custodia compartida donde hubiera un gran desequilibrio de patrimonios por parte de aquel al que se le obligase a prestarlos al respecto considero que no cabría excluir la obligación de alimentos por atentar gravemente contra el interés de los menores y además contravendría lo dispuesto en el artículo 154 de nuestro código que configura el deber de alimentos a los hijos como un contenido esencial de la patria potestad y sobre el que por tanto las partes no pueden disponer en cuanto a la posibilidad de que los cónyuges fijen de antemano determinados parámetros que sirvieran para fijar una futura obligación de alimentos como por ejemplo fijando un determinado porcentaje sobre el salario considero que si podría ser admisible siempre que la cantidad resultante fuera suficiente para cubrir las necesidades del menor y acorde también a la capacidad económica del que los presta en cualquier caso siempre cabrá o siempre quedará a salvo una posible modificación de las medidas acordadas si tuviera lugar una alteración sustancial de las circunstancias que así lo aconsejase por último quiero hacer una breve reflexión y es que esta nueva realidad jurídica que se presenta con estos acuerdos prematrimoniales hacen necesario o casi me atrevería decir imprescindible que el legislador la aborde y los dote de un marco jurídico específico en dicho marco deberían recogerse ciertas cautelas especialmente cuando se refiera o cuando afecten a los hijos menores y muy especialmente su necesaria homologación judicial bueno pues muchas gracias eso es todo debido a brevedad del tiempo no he podido no he podido profundizar en determinadas cuestiones pero espero que les haya gustado y les haya aportado algo muchas gracias perdón a los comunicantes pues creo que sí hombre siempre que sea educadamente como tú lo vas a hacer pues no hay ningún problema oye lo único que no vas a preguntar es a mí pero es el desarrollo la verdad es que tenemos mucho interés yo siempre he pensado que hoy en día aunque la red de los pactos matrimoniales sea bastante mejor en el tiempo continental hoy en día los matrimonios duran a su canal y yo siempre que el amor es importante en el matrimonio es un desastre pero la cuestión yo pienso que debe tener su cabello lo que dice los alimentos lo que dice incluso de pensiones compensatorias me parece muy pertinente pero yo respecto de los hijos no lo acabo de decir ¿cómo se puede pactar antes incluso de que existan hijos en el régimen de custodia de los hijos? claro usted como deja siempre la valoración pues claro si no es requisito para el hijo siempre se puede decir bueno pues no lo hago no lo hago y siempre que cambien las circunstancias se puede revisar pero bueno no es un pacto es un poco raro que cuya variedad en definitiva va a depender del momento posterior no sé si 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 así es en primer lugar obviamente no es muy romántico celebrar un acuerdo prematrimonial previendo los efectos de una separación un divorcio cuando aún ni siquiera te has casado pero hay que atender a las demandas sociales y mucha gente pide y solicita estos acuerdos incluso profesionalmente colaboro con un despacho de abogados si vale bueno respecto a los hijos por eso incidido en el tema de la homologación judicial en mi opinión un acuerdo privado en este sentido debe tener plena validez eso si cuando se aborden otras materias si que considero que respecto a los hijos por estar implicado el interés de los menores hace necesaria la intervención del juez y del ministerio fiscal por supuesto la homologación en el momento en el que se le quiera dar efectos obviamente bueno si ellos lo quieren homologar antes y la ley lo permitiera una regulación de esta figura no habría problema pero si no en el momento en el que se le quieran dar efectos por ejemplo en una eventual ruptura sería sin duda el momento muchas gracias Carmen ya tienes y bueno ya por terminar con lo que me he preguntado bueno yo siguiendo en esta línea de los pactos ay perdón nada nada simplemente le iba a comentar que ciertamente en el derecho anglosajones donde estos pactos se han desarrollado en mayor medida incluso se han regulado expresamente y por el momento su funcionamiento parece que está siendo bastante bueno hay jurisprudencia al respecto de estos países sobre todo de Estados Unidos aunque Inglaterra fue uno de los primeros países en empezar con ello pero ahora toda la jurisprudencia que nos llega sobre todo de Estados Unidos y si es bastante interesante y por eso digo que me parece conveniente que España siguiera esta tendencia y los regulara porque el hecho de que no estén regulados no quiere decir que no se estén adoptando se están adoptando se están metiendo infiltrados en capitulaciones pero creo que sería conveniente regularlos y sobre todo a efectos de esto a efectos de cuando afecten a los hijos menores establecer determinadas cautelas lo que más se ha hecho con pactos prematrimoniales ha sido renuncias a la pensión compensatoria y esto yo creo que si cabría en un acuerdo privado si claro cabría abordar otras cuestiones de si es una persona que ha quedado absolutamente sin recursos pues entonces cabría pensar en una alteración de las circunstancias que quizá dejara sin efectos o en cierta medida lo pudiera dejar sin efectos pero en principio creo que podría tener el carácter muchas gracias antes de pasarle la palabra a la profesora Hernández a lo mejor se te pone el tema de moda porque dícese es un mero rumor que entre los príncipes de Asturias hay un pacto prematrimonial prematrimonial de guarda y custodia en caso de ruptura y corren vientos de duda no digo nada más Carmen tienes la palabra la profesora Hernández Ibañe profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid muchas gracias yo este tema que empezó por derecho a que los sajón sobre todo en Estados Unidos sobre todo con artistas con gente con grandes patrimonios a mí no me parece más si se regula hace muy poco romántico como usted ha dicho y yo creo que eso ya si empiezas así ya antes de un matrimonio ya las cosas empiezan un poquito mal pero bueno pero ya pactar sobre unos hijos que no has tenido sobre unos alimentos a unos hijos que no sabes si los que no has tenido sobre todo se han hecho y yo creo entre los artistas que es lo que hemos visto y hemos leído todos en el ola entre las familias reales y ya no la española yo leí que la familia real de Dinamarca la habían obligado a ella después de estar casada a pactar que si se separaban sus hijos por supuesto se tenían que educar con los reyes de Dinamarca para que fueran los sucesores de la dinastía etcétera etcétera entonces a mí me parece una cosa que si lo que vamos a regular son los alimentos de los hijos una manutención para familias normales se hace en un convenio regulador en una sentencia judicial comprendo que quien tenga una gran fortuna y piense esta o este se casa conmigo para después de tres años separarme divorciarme y llevarse la mitad de mi patrimonio que lo hagas pensando en eso pero lo otro yo creo que es suficiente y sobre todo si se incluyen en capitulaciones con lo que puedan ser unas capitulaciones o en un futuro un convenio regulador no se debe de estar bueno perdona un momento que va a hablar también el señor decano de las palmas si es con el comunicante ¿no? si, si, si o con el ponente otro joven ponente en mi opinión creo que que no que cabría perfectamente como como ha expuesto el ponente que se pactase en un acuerdo prematrimonial en un pacto prematrimonial la optar si llegara al caso por someterse a una custodia compartida ya están vinculados los futuros cónyuges que en el caso por supuesto el interés del menor pero tendrían que optar ya quedan vinculados recíprocamente a optar ya compartida en el caso que tengan hijos y en el caso obviamente se produzca la separación el pacto prematrimonial entiendo ¿ese pacto sí pero un pacto que estuviera uno de los proyectos de la custodia yo creo que ¿cuál es la custodia? una porque ese pacto sería paritario pero por ejemplo un pacto que diga mira tú mujer no vas a tener ni que eso puede ser en ciertos países de cultura que no es la nuestra tú mujer en el caso de repudio no vas a tener ninguna relación con el hijo ¿eso es válido? eso no puede ser válido o por ejemplo ha habido una sentencia bueno ya no es tan nueva ya tiene tres años de que se combinó estaban casados se separaron se combinó eso lo comentamos Carmen ¿te acuerdas? se combinó en capitulaciones matrimoniales que si se divorciaban que ya se veía venir el marido tuviera que pagar una pensión a la mujer pero solo el marido no la mujer se admitió como válido en base al principio de la medida de la voluntad pero yo siempre me he preguntado ¿y si hubiera sido al revés? quiero decir que la parte débil era la mujer sin duda entonces dice vale muy bien porque así pero ¿y si hubiera sido el pacto de que solo la mujer tuviera que pagarle la mesión compensatoria al marido? pues si es cierto que podría atentar contra el principio de igualdad pero si es un acuerdo que ellos firman esto sí que lo veo pero en otros casos no lo veo tan claro respecto a respecto a lo que me comentaba de que se esconde que sigue siendo asaltado el micrófono a la primera fila segunda posición a la profesora un poco muchas gracias un poco mi criterio era simplemente para apoyarle porque la verdad que es muy valiente que siendo un comunicante tan joven se haya atrevido no solamente a presentar una comunicación muy razonable sino que encima está defendiéndolo con honor eso por fetal pero por si acaso pero con todo eso pues si acaso pues aquí estamos un grupo de profesoras que te vamos a apoyar y creemos que es razonable todo lo que estás diciendo además también no solamente se está llevando a la práctica sino que él te está justificando y además la homologación en su tiempo cuando sea efectivo o sea que que es todo dentro de la lógica estamos hablando de cosas ilógicas con los cuatro por ahí y seis y ahora una cosa que puede ser razonable pues la verdad que la estemos discutiendo pues no sé deja alguna cuestión que plantear y por otro lado quería decir José Ramón que simplemente decirte que llevo 23 años casada con el mismo hombre y me va fenomenal y hay muchas mujeres que estamos casadas con los mismos durante muchos años existe el divorcio pero también vamos a decir que existe la fortuna o la gran fortuna de encontrar a una pareja estable yo solo quería decir de tu tema que creo que desde el amor desde el amor aunque parece lo que te hayas dicho creo que se puede pactar en bien de los futuros hijos tú puedes hacer un testamento para el hijo de tu hija también puedes hacerlo porque no vas a poder pensar en tus futuros hijos desde el amor desde el momento en que te quieres realmente y que piensas en lo mejor para tus hijos claro que sí yo creo que además hay precedentes y desde luego me ha parecido muy interesante tu postura que yo además siempre que doy clase digo ya veréis cuando se aprueben los convenios esto se va a resolver por lo menos algo se podría resolver desde el amor mucho mejor que después cuando ya no te quieras claro siempre desde el amor las soluciones llegar a un acuerdo es mucho más fácil o sea que yo también te felicito y has sido muy valiente y además has dicho que con los límites legales por supuesto no se pueden saltar nunca los límites pues me ha parecido muy bien sí bueno simplemente coincido con lo último que has dicho quizá aunque parezca raro regular antes del matrimonio los efectos de una ruptura pues puede que sea el mejor momento porque es un momento en el que las relaciones entre las partes son muy buenas y no cuando se están separando que en muchas ocasiones están tirados los trastos a la cabeza pues quizá en ese momento se tomen las decisiones más razonables y más correctas sin ninguna duda y yo por ello apoyo la validez de este tipo de acuerdos aunque sí animaría a la legisladora que les dotara de un marco jurídico y establecidas cautelas a las que me he referido y muchas gracias salvo que tengan algo más que decir Tiene la palabra ahora María Pilar Lorente por favor que esperemos que encienda también pasiones ¿Dónde la vamos a pasar a María Pilar? Ah, muy bien Que dicen que dado que tienen las piernas bonitas que se venga por favor digo yo porque esto es una discriminación obviamente no la dejan sentarse cuando quieran Gracias Buenas tardes Voy a hablar sobre sobre la trascendencia de la custodia compartida en el impuesto sobre la renta de las personas físicas El impuesto sobre la renta de las personas físicas es un tributo personal directo y grava la capacidad económica de acuerdo con las circunstancias personales y familiares y atendiendo a principios de igualdad progresividad y generalidad Como la separación nulidad matrimonial o divorcio del sujeto pasivo de este impuesto supone un cambio en su situación personal y familiar deberá ser tenido en cuenta y en particular voy a analizar sobre cómo afecta la custodia compartida a la declaración conjunta y al mínimo personal y familiar porque son supuestos donde la ley exige convivencia con el contribuyente y en los casos de custodia compartida al repartir la convivencia de los hijos con los padres determinarla puede plantear dudas En primer lugar vamos a ver cómo afecta la custodia compartida en la declaración conjunta Actualmente la ley 35.2006 configura la declaración conjunta como una opción para las personas integradas en alguna unidad familiar se han previsto dos modalidades de unidad familiar por un lado la formada por los cónyuges no separados junto con sus hijos y por otro lado la formada por el padre o la madre junto con los hijos con quienes convivan este último supuesto es la unidad familiar prevista especialmente para los casos donde no existe vínculo matrimonial o hay una separación legal en consecuencia para determinar la unidad familiar a efectos de la declaración conjunta será necesario que exista convivencia entre sus miembros ¿qué significa convivencia? en este sentido pues ni la ley ni su reglamento lo definen sin embargo es fácil llegar a una solución porque está establecida en la misma ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas porque en el artículo 82.2 se prohíbe que una persona forme parte de dos unidades familiares al mismo tiempo de tal forma que cada hijo solamente podrá formar unidad familiar con uno de sus padres concretamente con quien conviva a fecha del devengo del impuesto en consecuencia los padres deberán llegar a un acuerdo sobre cómo van a formar la unidad familiar en segundo lugar pasamos a analizar cómo afecta la custodia compartida al mínimo personal y familiar de acuerdo con lo previsto en el artículo 56.1 de la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas el mínimo personal y familiar es la parte de la base liquidable que no se somete a tributación por destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares de esta forma el impuesto se adecua a las circunstancias personales y familiares del contribuyente en concreto la ley distingue cuatro mínimos un mínimo personal otro por descendientes otro por ascendientes y otro previsto especialmente para situaciones de discapacidad pues bien la custodia compartida afectará especialmente a la determinación del mínimo por descendientes porque la ley del impuesto establece la convivencia como elemento determinante para ajustar la tributación de contribuyentes con descendientes de tal forma que solamente tendrán derecho a practicarse la reducción por los gastos que genera el mantenimiento de los hijos exclusivamente el padre o la madre con quienes convivan independientemente de quien soporte los gastos nuevamente es necesario determinar cómo se aplica el mínimo por descendientes cuando los hijos conviven tanto con el padre como con la madre para ello nuevamente es necesario aclarar que se entiende por convivencia a los efectos de la aplicación del mínimo por descendientes pero en este caso a diferencia que como pasaba en el de la declaración conjunta la ley no establece un concepto de convivencia pero sí que matiza determinadas circunstancias en las que se tiene en cuenta la dependencia económica de los hijos así el artículo 58.1 permite aplicar el mínimo por descendientes cuando este se encuentre integrado en centros especializados es decir no convive con el contribuyente a fecha de vengo del impuesto este matiz supone una ampliación del requisito de convivencia incluyendo una relación de dependencia y sirve de base a la doctrina para proponer una modificación de la redacción actual del mínimo por descendientes donde se elimine el requisito de convivencia sustituyéndolo por el de dependencia económica es necesario tener en cuenta que la sentencia del tribunal constitucional 19-2012 de 15 de febrero ha declarado inconstitucional el requisito de convivencia pero se refiere al exigido en la anterior ley 4098 porque entiende que los contribuyentes que teniendo hijos que dependen económicamente de ellos ni conviven con ellos ni satisfacen anualidades por alimentos en virtud de una decisión judicial supone una diferencia de trato cuyas consecuencias jurídicas no son proporcionales al fin perseguido de proteger a la familia mediante la deducción por parte de los gastos que convoca el deber constitucional de asistencia de todo orden a los hijos incluyendo la contribución a los alimentos de acuerdo con el artículo 39 de la constitución sin embargo esta sentencia no soluciona la aplicación del mínimo por descendientes porque se refiere como hemos dicho a la ley 4098 que está formalmente derogada y además porque tampoco declara la nulidad de la norma puesto que se limita a suprimir el requisito de convivencia sin sustituirlo por ningún otro por lo tanto mientras no se modifique la redacción actual del mínimo por descendientes habrá que aplicar lo dispuesto en la ley la dirección general de tributos se ha pronunciado sobre cómo aplicarlo en la práctica cuando la custodia compartida se prorrateará el mínimo por descendientes por partes iguales entre los padres con independencia de con quien convivan los hijos a fecha del devengo del impuesto en conclusión la custodia compartida supone un reparto de la convivencia entre los descendientes y sus padres que trasciende al impuesto sobre la renta a las personas físicas el requisito de convivencia para presentar declaración conjunta puede solucionarse aplicando la actual ley porque cada hijo solamente puede formar parte de una unidad familiar sin que sea posible aplicar un prorrateo siendo necesario que los padres lleguen a un acuerdo sobre cómo van a integrar la unidad familiar sin embargo el requisito de convivencia necesario para aplicar el mínimo por descendientes debe ser modificado para adaptarse a la realidad resultando más adecuado aplicar un mínimo en función de la dependencia económica de los descendientes eso es todo muchas gracias ¿qué hace un momento? no sé ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? bueno hemos de reconocer que que la la exposición de de las personas que han han traído voluntariamente aportaciones por las dos personas que han hablado pues la verdad es que la viva la imaginación al poder y además la sugerencia de temas sumamente interesantes si alguien le quiere hacer alguna pregunta María Pilar Lorente por favor adelante allí en la décima fila décima aproximada aproximada sí más o menos bueno mi nombre es Ana María Cediel y soy alumna de la UNED y quería preguntarte si has conseguido ver o analizar o leer alguna cosa sobre los bueno el efecto que tiene sobre la familia el hecho de que como se comentaba antes tuvieran que modificarse las viviendas donde vive todo el mundo en caso de custodia compartida y cómo afecta esto en el IRPF también las deducciones por alquiler de la vivienda o el préstamo hipotecario todos estos estos asuntos gracias porque en el caso de las deducciones por inversión en vivienda habitual sí que afecta porque normalmente se exige que el contribuyente viva resida en su vivienda durante seis meses tras la compra y durante tres años si se divorcia se para o se anula su matrimonio antes de que cumpla ese periodo de convivencia va a poder permitir la ley le permite que se aplique la la deducción por inversión en vivienda habitual porque es un supuesto expresamente previsto como una circunstancia especial en el mismo caso que si falleciera o que son circunstancias que el legislador ha entendido que no dependen no son voluntad de la persona que está realizando la declaración y que es sujeto pasivo del impuesto entonces sí que puede sí que puede aplicarse la reducción y entonces en el caso de que la custodia sea compartida aunque los hijos continúen viviendo la vivienda habitual con otro progenitor el padre que se tiene que ir fuera a otra vivienda puede practicarse la reducción habitual tanto por la vivienda inicialmente comprada en la que no ha llegado a vivir los tres años que exige la ley como por una nueva vivienda donde resida con habitualidad pero con un máximo que creo que son nueve mil euros nueve mil cuarenta aproximadamente Muy bien ¿Alguna pregunta más? Muy bien pues vamos a levantar la sesión de esta tarde Enhorabuena Pilar